Nos han informado que lo que precipitó el anuncio de la regresión del presidente Luis Sabinader fue que todo está listo para inscribir la precandidatura presidencial de Carolina Mejía, la alcaldesa del Distrito Nacional e hija del expresidente Hipólito Mejía. Y por eso Luis Sabinader vino de inmediato y se reunió con Hipólito Mejía el domingo por la noche. Aquí en esta plataforma de Alfredo en directo hemos hablado de la determinación del expresidente Hipólito Mejía de que Carolina Mejía, su hija, sea la compañera de la boleta de Luis Sabinader para las próximas elecciones del año 2024. El colofón de una candidatura presidencial en el 2028, para lo cual ha estado trabajando alduamente y sacando de sus planes la posibilidad de buscar nueva vez Carolina Mejía, la alcaldía del Distrito Nacional. Con lo cual cobra sentido ahora mismo una precandidatura presidencial de Carolina Mejía. Ahora, porque si Carolina Mejía quedara en segundo lugar, podría pedir con bastante legitimidad ser la compañera vicepresidencial de Luis ahora para el año 2024. Por eso es que Hipólito Mejía no quiere que Carolina repita como candidata a buscar la alcaldía del Distrito Nacional para las elecciones del año 2024, por temor a que pudiera perder y que los rivales aprovechen la coyuntura para hacerla perder y de esta manera manchar la imagen de cara a la competencia por la candidatura presidencial de la República por el partido revolucionario moderno para el año 2028. Lo que se contrapone a los planes del presidente Luis Sabinader, porque los números, y lo hemos dicho aquí en varias reflexiones, los números de Carolina como eventual candidata a repetir en la alcaldía por el Distrito Nacional, permitirían al PRM cómodamente retener esa importante y simbólica plaza que es el Distrito Nacional, algo que no garantizan ninguno de los que han anunciado hasta ahora sus aspiraciones para ser candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por el partido revolucionario moderno. Esto sería así, a modo general, lo que hizo precipitar el anuncio de la reelección del presidente Luis Sabinader, ya que el equipo de Luis Sabinader pensaba que con esto Hipólito Mejía desistiría y daría marcha atrás por conseguir o buscar que su hija Carolina Mejía sea la compañera de fórmula de Luis Sabinader en el año 2024. Y ha sido todo lo contrario, porque ahora es que Carolina e Hipólito vienen con más fe, porque al parecer no entienden que el presidente Luis Sabinader se siente cómodo y lo ha expresado de muchas maneras con su compañera de fórmula en este cuatrienio, la empresaria Raquel Peña, quien ha dado connotaciones de eficiencia y ha sido el apagafuego que ha usado el presidente Luis Sabinader en todas las crisis o lo con acto de crisis que se han armado en distintas áreas del gobierno, lo que cobra más fuerza de que sea ella la compañera de fórmula en la candidatura del presidente Luis Sabinader para el año 2024. Toda vez que ahora Eduardo Estrella ha sido convencido por el presidente Luis Sabinader en el pasado viaje a Nueva York de que repita otra vez en busca de la senaduría por la provincia de Santiago, con lo que con Eduardo Estrella en Santiago repitiendo a la senaduría, Carolina Mejía repitiendo en la alcaldía, pues y con Raquel Peña como fórmula vicepresidencial, pues el presidente Luis Sabinader se siente cómodo y entiende que puede revalidar las dos más importantes o dos de las más importantes plazas electorales de República Dominicana, como son el Distrito Nacional y la segunda ciudad en importancia económica del país o la segunda provincia, que es Santiago de los Caballeros. Hipólito Mejía y sus asesores creen que hay o que de esta manera podría quedar, no podría quedar fuera de la boleta presidencial en esta ocasión Carolina Mejía y por eso es que han lanzado la idea o han asesorado de que inscriba su precandidatura presidencial porque con la popularidad que ella tiene no es difícil que ella pueda quedar en segundo lugar y quedando en segundo lugar en la disputa por la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno para el próximo certamen electoral, entonces no hay forma de que pueda quedar fuera de la boleta presidencial como fórmula del presidente Luis Sabinader. Luis y su equipo no quieren a Carolina en la boleta para el año 2024 como fórmula vicepresidencial y esto es precisamente lo que ha traído un disgusto muy grande al expresidente Hipólito Mejía. Algo, señores, que es muy delicado porque el equilibrio entre los liderazgos de Hipólito Mejía y Luis Sabinader es lo que ha permitido al Partido Revolucionario Moderno sortear todos los obstáculos que se han presentado hasta este momento, los conatos de crisis interna y otras situaciones que se han dado. No por nada, señores, el expresidente Hipólito Mejía todos lo reconocen como dueño de casi medio gobierno. Y entonces, un ejemplo de esto lo podemos ver en que uno de los principales ministerios de un estado, el Ministerio de Defensa, está bajo el control de uno de sus alfiles. Ahí tenemos al Teniente General Luciano Díaz Morfa como ministro de Defensa, lo que muestra la importante influencia que tiene en la administración del presidente Luis Sabinader, el expresidente Hipólito Mejía. De manera que, para enfrentar al expresidente Leónel Fernández y al candidato del Partido Revolucionario Dominicano, Abel Martínez Durán, con éxito, el PRM debe preservar su unidad interna, su equilibrio, y eso lo garantiza un entendimiento entre Luis Sabinader y el expresidente Hipólito Mejía. Por eso es, señores, lo precipitado del anuncio de una noticia que, aunque todos estábamos esperando, todos acá en República Dominicana conocíamos. De manera que mañana sabremos si Luis Sabinader logró calmar y convencer a Hipólito Mejía y a Carolina Mejía de desistir, de presentar la precandidatura presidencial para el certamen que se celebrará en octubre próximo al interno del Partido Revolucionario Moderno. O si luego de convencerla, ésta inscribirán o éstos inscribirán la precandidatura, pero a la alcaldía del Distrito Nacional. Esto es lo que tenemos detrás del intempestivo anuncio de la repostulación del presidente Luis Sabinader, que sorprendió a todos la manera en que se hizo. Donde todos conocían la noticia, pero nadie pensaba que se iba a dar de la manera en que se dio. Miren, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrega. No olviden, antes de retirarse, darle like si les gustó y dejar sus comentarios. Y si no les gustó, pues denle dislike. Es importante para conocer lo que opinan sobre estos temas que hemos abordado. Pero igual, invite a aquellas personas que usted crea que le pueden gustar los temas que aquí tratamos y compártale estos videos para que se suscriban a esta plataforma y sigamos creciendo y construyendo este espacio de reflexión firme y libre en la búsqueda del conocimiento.